¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Luis! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hermosas se ven las dos de mamás! Sí, las dos con sus hijitas, con nuestras hijitas. Sí, pero qué raras se ven juntas, ni pareciera que son hermanas, ¿no? La diferencia es muy notoria, mis nietas son el contraste, una es morena, la otra es rubia, con ojos azules. Las dos son tus nietas, mamá, así que no hagas diferencia. Bueno, Beatriz, hija, ¿por qué me dices tal cosa, no? ¿Y tú por qué haces tan clara la diferencia? Es mi hija que no se te olvide, mami. No sé a qué viene todo eso, Beatriz, eh. Mira, mi nieta Patricia es... ¿No es morenita? Y mira, Niki no es blanca, entonces la verdad no sé a qué vienen tus reclamos, cuando no estoy diciendo nada que no sea como son las cosas. Una niña es blanca con ojos azules y la otra es morenita con ojos negros. ¿Son así o no son así, mis nietas, Beatriz? Sí, mami, sí. Bueno, entonces... ¡Ay, hija, me ganaste! Estaba a punto de tocar la puerta. ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Hola, abuelita. Si hubiera sabido que estaban aquí, hubiera traído otro regalo, pero solo traje uno, el de mi niña hermosa. ¿Por qué a mí no me trajiste regalo, abuelita? Ya les dije por qué solo les traje un regalo, mi amor. ¿Y por qué nunca vas a mi casa a visitarnos? ¿Qué no me quieres, abuelita? A mí nunca me das ningún regalo y a Niki siempre le das muchísimo. No te pongas así, yo te voy a dar un regalo. ¿Qué a mí no me quieres, abuelita? ¿Por qué? No digas eso, mi amor. Yo sí te quiero. Las quiero a las dos. Las dos son mis nietas. Ya no llores. Toma, es tuyo. Te las doy. No, no lo quiero, mami. Vámonos, mamita. Vámonos. Ay, bueno, ¿pero qué le pasa a tu hermana? No lo entiendo. ¿Tú me puedes explicar? ¿Está mal con su marido? ¿Qué le ocurre? ¿Entonces sí le van a hacer la fiesta a las niñas, hija? Sí, mamá, para que vengas, ¿no? ¡Ay, llegaron! ¡Pásen! ¡Voy! ¡Ay, mi reina! ¡Hola, Pati! ¿A qué no sabemos lo que nos pasó en la escuela de ballet? No, no sabemos, mi amor. Pero a ver, cuéntame. Dime. La maestra nos puso a ensayar a mi primita y a mí el lago de los cisnes. ¡Ay, sí, mi amor! Sí. Ay, pues vas a ser una princesa muy hermosa del lago de los cisnes. Mi primita también. No, porque ella es negrita y tú eres hermosa, blanca y de ojos azules, como todas las princesas de azules. ¿Ya vas a empezar con lo mismo, mamá? ¿A discriminar a mi hija, a decirle de cosas? Ay, mira. No, para nada, hija, ¿eh? Las cosas son como son, miren. Mi nieta Patricia es morenita, casi negra, y ella, mi niqui, es blanca de o...